Corpo Cesar inicia estudio para el acotamiento de la ronda hídrica del río Guatapurí en el municipio de Valledupar, instrumento que logrará determinar el área de protección y conservación del sistema hídrico como elementos constitutivos naturales del espacio público. Esta acción prioritaria se desprende del plan de ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica POMCAST del río Guatapurí, que fue adoptado por la entidad según la resolución 0098 del 2 de marzo de 2020. En el día de hoy, Corpo Cesar en compañía del gobernador Cacuamo y el gobernador Aruaco nos permitimos dar inicio al estudio de acotamiento de la ronda hídrica del río Guatapurí. Este estudio nos va a permitir conocer el uso que debe dársele a toda esa zona de ese cauce. La ley 388 de 1997, en su artículo 10, establece estos estudios como unos determinantes ambientales de mayor jerarquía que los planes de ordenamiento territorial. Es por ello que nosotros convocamos, nos permitimos convocar, exhortar a la alcaldía de Valledupar, a las curadurías urbanas que se abstengan de pedir licencias de construcción cerca de esa ronda hídrica hasta tanto nosotros no tengamos los resultados de esos estudios a los cuales le estamos dando inicio hoy. Para el desarrollo del proyecto se llevará a cabo un análisis sobre los componentes estructurales de la ronda hídrica tales como geomorfológico, hidrológico, hidráulico y ecosistémico, acompañados de información en campo sobre el tipo de dominio o tenencia de los predios, una caracterización sociocultural considerando actividades económicas sobre la ronda y cauce, existencia de actividades culturales, identificación de conflictos ambientales, estrategias de adaptación, patrones de asentamiento, espacios públicos, equipamientos colectivos y tramos donde se realizan prácticas locales ancestrales. El acotamiento de la ronda hídrica del río Guatapurí permitirá formar barreras para disminuir el impacto de los contaminantes producidos en los diversos usos del suelo y de esta manera proteger estos cuerpos de agua, mejorar la calidad del cuerpo degradado y ayudar a la estabilización del suelo. Asimismo, con el acotamiento de la ronda hídrica se asegurará la disponibilidad y sostenibilidad del recurso hídrico, flora y fauna que hacen de esta área hábitats propicios para organismos terrestres. Se contribuye a restablecer y mantener la integridad hidrológica, hidráulica y ecológico tanto del cauce del suelo y la vegetación asociada a esta ronda hídrica. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.